Para mantener un negocio en la luna... Toma, acepta estos gilaris. Pluto... ¿Pluto Nash? ...tendrá que luchar... Es un placer conocerme. ...hasta consigo mismo. Te casaste con gemelas, ¿eh? No, no son gemelas. Conocí a la mujer perfecta y encargué una clon. ¿Y quién es qué? ¿Qué más da? Eddie Murphy es Pluto Nash. El domingo por la tarde... ...en La Siete. De Castilla y León Televisión.